Sergio, igualmente para todos ustedes. Suscribo a ambas cosas. Y obviamente porque avancemos desde Argentina para el mundo, por una sociedad mucho más inclusiva. Nosotros acá estamos trabajando por eso. Obviamente por el futuro de la Argentina, retuit al ministro. Pero de mi lado y de nuestro lado, de mi equipo, por hacer del mundo un lugar mucho más justo para las personas con discapacidad. De Argentina para el mundo y no al revés. Bien. Yo brindo por que las mezquindades políticas queden de lado. Por una educación que no haga que nuestros hijos sueñen con irse del país. Eso me duele, ¿no? Cuando nuestros hijos apuntan a tener éxito en otras partes del mundo. Y porque la pandemia nos dejó una enseñanza que por ahora no la vemos. Bien. Willy. Bueno, por supuesto, me sumo a todos los brindis y desde luego por la convivencia. Porque, bueno, brindo por los argentinos, ¿eh? Que somos en definitiva los protagonistas de lo que nos va a pasar. Somos nosotros, ¿eh? Por lo bueno y por lo malo. Bien. Yo brindo por ustedes. Mis invitados, muchas gracias por invitar, acompañándome. Y a todos los televidentes del otro lado, un beso muy grande. Nos encontramos mañana. Y, ah, no se olviden que el sábado que viene vuelve la alegrán, ¿eh? Atención, anótenlo. Vuelven la alegrán. Claro. Y me despido. Hasta mañana, a la una y media de la tarde. Si la Pacha mamá se lo desea. Chao y gracias. Gracias.